Parece ser que está más cerca la respuesta para Lolo. Así es, Pablo. Según se dio a conocer, el Estado Nacional le pidió al laboratorio que importe el medicamento que Lolo necesita antes del 18 de diciembre, día en el que cumple dos años. Bueno, parece que esa situación está mucho más cerca. Estamos, bueno, un poquito más tranquilos. Esta semana se iniciaron los análisis para que Lorenzo pronto tenga su medicación y estamos esperando el resultado de Holanda, que hoy salía la muestra de Argentina para Holanda, que a partir de este resultado, que es el determinante, el de Holanda, ahí tendría que hacerse efectivo el pago restante del Estado y de la obra social y nosotros ya transferimos todo el dinero recolectado en la campaña Todos por Lolo a la cuenta judicial que nos ordenó el juez federal el día de ayer. La cuenta quedó bloqueada y hoy terminamos de hacer el cierre, de gracias a toda la ayuda de la gente que se llevó a más de 104 millones de pesos. Fue impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos muy emocionados porque la verdad que ven en mi hijo tantas posibilidades de integrarse, de que merezca una mejor calidad de vida. Hemos pasado situaciones muy estresantes porque a pesar de esta orden judicial, desde el Estado Nacional y desde la Superintendencia de Salud y en un primer momento también la obra social, es apelar, no en Lorenzo, en todos los nenes que tienen atrofia muscular espinal. Entonces apelar, apelar para no cubrir y contestación, tratos, contestación. Bueno, y finalmente que ya le hayan sacado la sangre, nos vemos como más cerca de que Lolo tenga su medicamento. Yo no veo las horas de que llegue ese llamado y que digan, bueno, tal día, tal fecha, van a estar en Buenos Aires y Lolo va a estar recibiendo su medicación. Y esperamos, obviamente, que tenga muchos más avances, logros y más allá de que él va a tener una vida dependiente y su discapacidad y su enfermedad lo va a acompañar siempre. Lloraba, ayer lloraba porque digo, ¿hasta cuándo vamos a tener que contestar que mi hijo merece tratamiento y dar cuenta de qué? Yo creo que todo un país ve a Lolo, ve sus posibilidades, ve lo bien que está y espera que esté mejor. Así que, no, no, bajar los brazos nunca porque nunca los bajó Lolo y no nos vamos a permitir eso. Él es el motor para que él tenga todos los tratamientos que necesite. Hoy Solgesma y mañana serán los que vengan para su enfermedad porque hay mucho en investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!